¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer una trufa de chocolate con solo dos ingredientes. En una sartén agregaré 400 gramos de leche condensada. Encenderé el fuego y removeré hasta que empiece a hervir. Amigos, esta trufa de dos ingredientes es deliciosa. Hazla en casa y luego vuelve aquí para decirme lo que piensas. Nuestra leche condensada ya ha comenzado a hervir. Apagaré el fuego y pasaré la leche condensada a un bol. Ahora voy a agregar 250 gramos de chocolate en polvo tamizado para romper los grumos. Y lo mezclaré bien. Antes de que se me olvide, dime en los comentarios de qué ciudad nos miras para poder enviarte un gran abrazo. El abrazo de hoy es para Laura Severi de Uruguay. Gracias por seguir nuestras recetas. Y esta es la consistencia que queremos lograr. Ahora voy a poner nuestra mezcla en un bol cubierto con film transparente. Y la pondré justo en el fondo del bol. La cubriré con film transparente y la llevaré a la nevera durante dos horas. Y después de dos horas, tamizaré una tabla de cacao en polvo y pondré nuestras trufas aquí. Y voy a cortar las trufas así. Y sobre las caras de las trufas, tamizaré más cacao en polvo. Ahora voy a tomar cada trufa y redondearé los lados. Y nuestras trufas están listas. ¿Ves lo simple que es esta receta? Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Espero que hayan disfrutado esta receta. Nos vemos en el próximo video. Adiós.